El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Empezamos con la palabra parsimonia, con S. Parsimonia, dice la RAE, viene del latín parsimonia, que es economía, moderación en los gastos, sobriedad, oratoria. Y en las acepciones que nos reseña la RAE, parsimonia es lentitud y sosiego en el modo de hablar o de obrar, flema, frialdad de ánimo, o sea, las personas que hablan de una manera calmada. Parsimonia también es frugalidad y moderación en los gastos. Parsimonia también es circunspección, templanza. Significado ahora de la palabra matambre. ¿Qué significa matambre? Dice que viene de matar y hambre. A ver, en la primera sección, en Argentina, Bolivia y Uruguay, matambre es capa de carne que se saca de entre el cuero y el costillar de vacunos y porcinos. En segunda sección, dice la RAE, en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, matambre es fiambre hecho por lo común con matambre o con carne de pollo, rellena, adobada y envuelta. ¿Qué les parece? Significado ahora de malambo. Malambo, dice la RAE, en Argentina, Chile y Uruguay, es un baile vivaz de zapateo que ejecutan solo los hombres y se acompaña con rasgueo de guitarra. Pueden intervenir uno o varios bailarines que, sueltos y muchas veces en contrapunto, efectúan diversas mudanzas sin otros movimientos que los de las piernas y los pies. Así que, que les quede claro, malambo es un baile. Significado ahora de menesteroso o menesterosa, con S al final. De menester, dice la RAE. ¿Qué significa? Falto, necesitado, que carece de una cosa o de muchas. Entonces, ¿qué significa indigente? Indigente es que padece indigencia. Específicamente, entonces, ¿qué es indigencia? Con C en la última sílaba. Indigencia es falta de medios para alimentarse o para vestirse. Significado ahora de podredumbre, con D antes de esa R. Porque yo he escuchado decir incluso a congresistas, pobredumbre, que no existe. Podredumbre. Significado, en la primera sección, de podredumbre, putrefacción o corrupción material de las cosas. Podredumbre también es cosa podrida. Podredumbre es corrupción moral. Además, también podredumbre es sentimiento hondo y no comunicado. Podredumbre, significado ahora de la palabra ponzoñoso, con C antes de esa primera O. Y con Ñ y con S en la última sílaba. Ponzoñoso o ponzoñosa, que tiene o encierra en sí ponzoña. Ponzoñoso o ponzoñosa es nocivo para la salud espiritual o perjudicial para las buenas costumbres. ¿Qué cosa es ponzoña? Ponzoña es sustancia que tiene en sí cualidades nocivas para la salud o destructivas de la vida. Ponzoña también es doctrina o práctica nociva y perjudicial a las buenas costumbres. Vamos a añadir en el significado de las palabras, en las partes finales, a sugerencia de ustedes, que son finalmente quienes nos ven, algunos peruanismos que seguramente ustedes quieren tener como uso y costumbre y quieren saber su etimología y su significado. Hoy vamos a hablar del peruanismo jato, con J inicial. ¿Qué jato? Jato es, en peruanismos, diccionario de peruanismos, casa. Y viene de la voz quechua jatum, que significa dormir. O sea, jato es, voy a dormir, voy a jatear. Y jato también es, me voy a mi casa, me voy a mi jato. ¿Qué les parece? Esto todavía no está en la RAE, así que hacemos la anotación para que esté. Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willacks y de los 91.9 FM de PBO Radio. La radio confía en sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chao. El significado de las palabras.